Las palabras, tanto si están vocalizadas en forma de sonidos como si permanecen impronunciadas como pensamientos, pueden ejercer un hechizo casi hipnótico, a tal punto que cuando has asignado una palabra a algo, ya sabes que es. Lo cierto es que no sabes que es, solo has pegado una etiqueta en el misterio. Todo, un pájaro, un árbol, incluso una simple piedra y desde luego un ser humano, es en el fondo incognoscible, pues su profundidad es insondable. Lo único que podemos percibir, experimentar, analizar, es la capa superficial de la realidad, menos que la punta de un iceberg. Por debajo de la apariencia superficial, no solo todo está conectado entre sí, sino también con la fuente de toda vida, de la que procede. Hasta una piedra, y mucho más una flor o un pájaro, puede mostrarte el camino de regreso a Dios, a la fuente, a ti mismo. Cuando los miras o los coges y los dejas ser, sin imponerles una palabra o una etiqueta mental, surge en tu interior una sensación de reverencia, de maravilla. Su esencia se comunica en silencio contigo y te refleja tu propia esencia. Esto es lo que los grandes artistas sienten y logran transmitir en su arte. Van Gogh no dijo esto es solo una silla vieja. La miró, la miró y la siguió mirando. Sintió el ser de la silla. Después se sentó ante el lienzo y empuñó el pincel. La silla en sí se habría vendido por el equivalente de unos pocos euros. El cuadro de esa misma silla vale hoy por encima de los 25 millones. Cuando no cubres el mundo con palabras y etiquetas, tu vida recupera una sensación de lo milagroso que se perdió hace mucho tiempo, cuando la humanidad, en lugar de utilizar el pensamiento, se dejó poseer por él. La profundidad vuelve a tu vida. Las cosas recuperan su novedad, su frescura. Y el mayor milagro es que experimentas tu yo esencial, antes de las palabras, de las ideas, de las etiquetas mentales y de las imágenes. Para que esto ocurra, tienes que desenredar tu sentido del yo, del ser, de todas las cosas con las que se ha mezclado. Es decir, con las que se ha identificado. Cuanta más prisa te des en asignar etiquetas verbales o mentales a las cosas, las personas o las situaciones, más superficial y carente de vida será la realidad. Y más desligado estarás de la realidad, del milagro de la vida que continuamente se despliega dentro de ti y a tu alrededor. De este modo, puedes ganar inteligencia, pero perderás la sabiduría y con ella la alegría, el amor, la creatividad y la plenitud de vida. Todo ello está oculto en el espacio que media entre la percepción y la interpretación. Claro que tenemos que utilizar palabras y pensamientos. Tienen su propia belleza. ¿Pero es preciso dejarnos aprisionar por ellos? Las palabras reducen la realidad a algo que la mente humana pueda asimilar, lo que no es mucho. El lenguaje consiste en cinco sonidos básicos producidos por las cuerdas vocales. Son las vocales A, E, I o U. Los otros sonidos son consonantes producidas por la presión del aire. S, F, G y demás. ¿Acaso es posible que una combinación de sonidos tan básicos explique quién eres o el sentido definitivo del universo o tan siquiera lo que es en el fondo un árbol o una piedra? o lo que Dios del universo .